Soldados del reino, directamente del barrio Póngase tu y escuche cuando camine por mi barrio Dependentes lugares pero siempre el mismo escenario Locos y locas son cabrones, ve y verás que si le ponen No se dejan ni se joden, mucho menos los controlen Somos de la B-A-R-I-U, sabes que es lo mío No estés tan confundido tío, mira Así se vive todos los días, desde la mañana, tarde y noche Como la ves, así es mi clica, rifándola, armándola, hierba, fumándola Somos hijos del barrio y en la calle jugándola Tú sabes que siempre lo provoco, gangueros, gayster, rojos O ni quiera no son pocos, reales, callejeros, delguero como la ves Reñeros, ribereños, mexicanos, uno, tres veces Tumbando lo ves, wey, en las cantinas, bombinas, varios bares y esquinas Donde está toda la medicina Esta raza que pasa, viviendo en la Francia Caminando por las calles de mi barrio hasta mi casa Esos locos, callejeros, gordos, hierro, uniendo masa Haciendo conexiones en los puntos y en las áreas Ganando buen respeto por el gusto a lo que hacemos Y lo seguir haciendo pa' que vean que sí podemos No se me haga patas, porque culos no queremos Si se quiere calar, pues aquí lo componemos Como letras de canciones entre líneas más a viento Ya tengo rato en esto y pienso, no he perdido tiempo No quieras comparar, mejor guárdame respeto Buena escuela de la calle, yo siempre hago lo que siento Borracheras en las noches, vamos, jala, no te encroches Porque sigue la loquera varios días con tus noches Así es, wey, 18, 19 represento En los barrios por sus calles, tú checas el porqué Vatos locos, callejeros, gangueros, es lo que ves En los barrios por sus calles, tú checas el porqué Terrimo estas palabras, simplemente es lo que es ¡Suscríbete al canal!